era muy joven, pero que sin embargo es el responsable del invento que desafía las leyes de la física y a todos aquellos que lo cuestionan. El nombre de este hombre es Johann Grander y su invento es la supuesta agua revitalizada. Aquí vemos cómo le condecoran en la República de Austria por sus servicios a la ciencia y antes de esto le han otorgado los mismos honores en la Academia de las Ciencias Naturales de Rusia. La razón para todos estos honores es el invento tan discutido de Grander, un aparato para revitalizar agua que se exporta con éxito por todo el mundo. Después de muchos años áridos, Grander está comenzando a conseguir el reconocimiento. Y si este no es un caso de una enorme sugestión de masas, solo puede significar una cosa. No es un timo y el júbilo es un galardón perfectamente legítimo. ¿Qué es exactamente lo que hace el revitalizador de agua de Johann Grander? Por ejemplo, ellos aseguran que el agua de una piscina recibe los requisitos higiénicos estándar. Incluso cuando solo una parte del cloro proscrito se disuelve en ella, por lo que lo ideal sería añadir menos cloro y una protección antibacteriana adecuada. Aquí tenemos las cañerías. Las tuberías antiguas bajan hasta aquí y van hasta los grifos individuales. Hemos interrumpido el circuito aquí y hemos introducido la unidad activadora a modo de bypass. El agua fluye por aquí, pasa a través de la unidad y vuelve a entrar de nuevo en la tubería antigua con normalidad, como antes. Lo que sucede en realidad dentro de esta caja es una tontería desde el punto de vista científico y en cualquier caso es el secreto de Grander. El imán atrae la energía y la pasa al agua. Yo nunca estudié, por lo que siempre he tenido que observar las cosas y pude darme cuenta de eso. El agua de Grander posee muchos efectos diferentes. Un ejemplo de ello es la panadería Noll de Bremen, que distribuye productos integrales a 150 tiendas de alimentación natural. Según los clientes, los panecillos que se hacen con el agua de Grander tardan más tiempo en ponerse duros y además tienen mucho más sabor. Aquí nadie piensa que le están dando gato por liebre con un invento dudoso. En un principio tuve mis dudas. No se ve nada, no había escuchado nada y no huele a nada. Por lo que nos decidimos a probarlo e inmediatamente nos dimos cuenta de que algo había cambiado en el agua. Una mejora en varios sentidos. Una cosa que se puede calcular en la producción es la proporción agua-harina que se utiliza. Desde que se utiliza el agua revitalizada, la mayoría se emplea para hornear. En otras palabras, la misma cantidad de harina que era habitual, pero da lugar a más masa y por esta razón se seca más lentamente de lo habitual. Una ventaja adicional para la panadería es que desde que se conectó la aplicación de Grander en los grifos, se necesita utilizar un tercio menos de lavavajillas. Que es uno de los efectos secundarios, pero no por ello menos importantes. Me parece que el café sabe mejor, y eso es muy importante para los panaderos, porque mayormente trabajamos de noche. No es tan amargo. El agua revitalizada también se usa para la producción de fibras sintéticas en los sistemas de refrigeración de las fábricas. La refrigeración debe ser constante para que se mantenga la calidad. Hasta ahora, hacían falta productos químicos para impedir que se formara mantillo de cieno, algas y calcio. Sin embargo, desde que se instaló el revitalizador de agua en el sistema, el agua refrigerada se ha librado de las algas y las bacterias, y también se pueden administrar los productos químicos al mismo tiempo. Debo admitir que al principio era absolutamente escéptico al respecto. Pensaba que se trataba de un truco publicitario de esta época, pero pronto resultó evidente que la calidad del agua refrigerada mejoraba constantemente con el nuevo sistema. Como técnico, no encuentro palabras para explicarlo. Nuestras lecturas demuestran con seguridad una buena calidad. Pero de momento no podemos explicar por qué el agua ha pasado a tener una calidad tan constante. Cuando aumentan los ingresos, pocas empresas están dispuestas a tomárselo a broma. Y el casino Austria no es una excepción. Y ya la sucursal de Belden utiliza un revitalizador de agua en su instalación de aire acondicionado. La razón es que los empleados se quejaban de sequedad en los ojos e inflamación en la garganta. Desde que el sistema de refrigeración está filtrado con un revitalizador de agua, al que se le pueden administrar productos químicos, nadie ha vuelto a protestar por el aire. Como era de esperar, merece la pena. Nos hemos ahorrado dinero. Nuestros cálculos. Nos dicen que hemos amortizado el desembolso de Grander en tres años. Como la fe en Dios tiene poco que hacer cuando se enfrenta con los beneficios, una cosa es cierta. Los mecanismos del revitalizador de agua del señor Grander funcionan. Aunque la ciencia sea incapaz de explicar por qué. Es un hecho que no se debe considerar censurable, ya que después de todo, todas las leyes de la física son modelos. Como Albert Einstein escribió en una ocasión, la experiencia más bella y profunda que puede tener un hombre es la sensación de misterio. Es el principio subyacente de la religión, así como todo el esfuerzo formal del arte y de la ciencia. Me parece que aquel que nunca haya tenido esta experiencia, si no está muerto, por lo menos está ciego. El agua es inteligente, es inmensa, mucho más que el aire, y nadie la ha investigado nunca, porque ocurre como yo digo. Son los que no tienen dinero o no tienen mucho los que lo intentan. Los que tienen mucho dinero, los científicos investigan algo, y es más de lo mismo. Solo se puede ser científico si actúas de una manera científica. Creo que hay unas pautas muy bien establecidas de hacer ciencia, por lo que incluso aunque si uno se cuestiona algunas ideas ortodoxas, hay que obrar de una manera científica, de tal forma que otros lo puedan hacer, y que sea posible comprobarlo con los estándares de medida. Por ejemplo, si se realiza una medida, hay que hacer un informe preciso, y no muchos informes, en los que se realizan afirmaciones extravagantes, que se ponen en duda, porque no siguen estas normas. Si se estudia con cuidado estas medidas, y se descubre que se están haciendo afirmaciones extraordinarias, para la precisión de estas, a veces se aprecia un indicador de que hay algo extraño. Este hombre nunca toleraría que se le acusara de trabajar de una manera no científica. Y todavía, Vladimir Konstantinovich Kondratov, un decano de los físicos rusos, es el único hombre que ha ofrecido una explicación arriesgada sobre los efectos peculiares del agua de Grander. Él presupone que el agua posee unas estructuras que se pueden alterar. Estas estructuras pueden absorber la energía del sol, así como los rayos cósmicos. Cuando se trata el agua con la tecnología de Grander, las estructuras crecen, se hacen mayores, y de esta forma, estas estructuras con forma de silla se amplían verticalmente. Y como se amplían, también pueden cargarse con más energía del sol y del cosmos. Es lógico, cuanto mayores son los soportes, más energía pueden atraer del sol y del cosmos, y distribuir por su entorno. Y de nuevo el concepto cosmos aparece en la discusión, aparentemente como sinónimo de lo inexplicable. ¿Puede ser que la providencia divina haya guiado a Grander para que dé en el blanco y zarandé las raíces de la física? A pesar de su modesta capacidad académica, posee algunas características muy importantes para ser un buen físico. Siempre es curioso y alegre. Este señor y sus ideas representan la tierra de nadie entre la ciencia y la pseudociencia, donde muchas ideas provechosas permanecen enterradas, así como las mismas ilusiones y pistas falsas. Gracias. Gracias.